hola bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a presentar bueno más que presentará hemos incorporado la página toluna a nuestro listado de páginas de ganar dinero a través de internet un portal de encuestas y que donde por portar nuestra opinión por estar unos minutos vamos a conseguir dinero y que bueno esta plataforma una de las grandes características que tienes que llevar bastante tiempo bastante tiempo en línea e incluye algunos países de latinoamérica donde se puede trabajar esta plataforma y se pueden generar ingresos esta página lleva desde el año 1999 se dedica a recopilar información a través de empresas que quieren conocer nuestra opinión sobre productos sobre la propia marca sobre temas de actualidad y todo esto nos genera un ingreso cuando completamos estas encuestas tiene una valoración de 5 de 5 los países que acepta son españa argentina chile colombia perú méxico brasil eeuu y varios países de europa el mínimo de pagos a través de puntos el pago más bajo es a través de conseguir 16.800 puntos en adelante y ahora de más adelante voy a enseñaros cuáles son las recompensas que tenemos por acumular puntos y hacer encuestas de un sistema de referidos en el cual aconsejo que sea a través de traves tracker que nos dan un euro por cada persona que se registre con nuestro link con lo cual traves tracker es una plataforma donde contener un blog o página web con contenido esa es la condición que tenemos que tener para poder registrarnos en esta página y podemos nos darían herramientas como pueden ser banners para promocionar pues esta página y poder generar un ingreso extra además del que ganaríamos con las propias encuestas donde paga pues tiene tarjeta regalo y paypal y características pues tiene una aplicación móvil que podéis descargar y una sección de comunidad donde también podéis compartir opiniones con otros usuarios bueno pues lo primero y principal es rellenar el perfil al 100% que es muy importante nos iríamos a la sección de perfil y todos estos apartados completarlos al 100% esto no es digamos obligatorio pero sí es imprescindible a la hora de poder tener más posibilidades de recibir encuestas y que poder calificar en ellas que no sabéis cómo rellenar el perfil posee cara preguntas concretas que si necesitan una respuesta más o menos para que puedan vamos tener un perfil más atractiva para este tipo de encuestas y aquí tengo un par de artículos en la sección de ayuda recibir más encuestas y hace trucos y recomendaciones donde nosotros podemos entrar están basados en preferencia y que doy una serie de tips que nos pueden ayudar pues a poder completar más encuestas no es 100% infalible porque las encuestas no son como las matemáticas que dan un resultado exacto pero nos ayudan a tener muchas más posibilidades bueno pues aquí estamos en toluna dentro de toluna tenemos el apartado de aquí de encuestas y aquí entraríamos y nos aparecerían las encuestas disponibles estas encuestas nos van a indicar la cantidad de puntos y el tiempo duración que va a tener podemos recibir la suponación de las de aquí o por invitación a través de correo en el cual nos hemos registrado en toluna tenéis una y como tercera opción si tenemos la aplicación móvil simplemente pues pulsando entrando en la aplicación móvil podríamos ver las encuestas que tenemos disponibles tiene la sección de comunidad donde también podemos interactuar con otros usuarios hacer pequeñas encuestas como podéis ver aquí es simplemente una parte donde podéis también expresaros podéis buscar también opiniones y en la sección que tenemos aquí de premios bueno vamos estamos entrando pues aquí le damos tenemos premios y lotería lotería nos aconsejaría porque como podéis saber la lotería es bastante complicada comprar y boletos con los puntos que tenéis acumulados pero lo que recomiendo es esta sección de premios en premios como podéis ver tenemos tarjeta regalo este caso veis que tenemos paypal cepsa ikea decathlon spotify steam estas pueden variar seguramente por cada país cada país pueden sean diferentes porque a lo mejor haya tiendas que no estén disponibles en vuestro país con lo cual esto puede ser diferente incluso en el tema de los puntos pero como podéis ver pues desde aquí canje haríamos tenemos que tener la cantidad de puntos que nos marcan aquí lo podríamos canjear y como os he comentado si utilizamos trade tracker incorporamos una opción más para ganar dinero que es a través de invitación de buscar referidos y a través de vuestras redes sociales poniendo anuncios en foros en vuestra web podéis promocionar todo este tipo de plataformas y el resto que tengáis y es una forma de tener un ingreso adicional al que podréis conseguir con las encuestas y bueno hasta aquí la explicación de toluna espero que os haya servido y ayudado y me vais comentando cualquier duda o sugerencia en el cajón de los comentarios nos vamos viendo aquí en llena tus bolsillos en más vídeos como éste también sobre nuevas de nuevos pagos tutoriales tips y espero que os haya ayudado toda esta información hasta el siguiente vídeo adiós